Che, estoy en una mansión, bueno, una mansión, es más, un barrio cerrado así, como decirte, o sea, neta, me tengo que acordar, es esta mi casa, cerca de esas tres, acuérdense, esa cerca de las tres, si me pierdo, no sé, responsable, o sea, neta, güey, o sea, me impresiona que hasta tiene a un puto, o sea, o no, me hace un barrio cerrado que así, digamos, mira, che, está bien tranquilo, hay una piscina gigante, no lo sé, porque, no sé si, tal vez, se me hago algo, pero, mierda, acá ya no hay camino, a volverse, o sea, me impresiona porque, a ver, a ver, a ver que había nada que ver, a ver, se pregunta es en un que se llama Aquamax, o algo, no sé, creo que es así, alto, mira, tiene su propietaria, o sea, es esta, o sea, se tiene un auto azul, pero aparte de eso, es que todo tranquilo, o sea, no hay ningún disturbio, no, no, se está todo tranquilo y callado, si estás, no, cuando tienes la piscina, también no, pero bueno, es un bloc muy grande, así, yo diría que, caminando es unos, caminando es unos, caminando es unos 3 kilómetros, o algo, o tardarías como una hora, pero, ya nada que ver, o sea, es súper grande, o sea, mírate, bueno, mira, la placa de identificación, no hay otro teleconstrucción, o sea, míralo, y apiésalo, es muy grande esto, se escuchaba mejor que hay un vientazo, acuérdense de Casa Blanca, y bueno, es esto, el vlog de la semana, si les gustó, denle like al video, y suscríbanse, luego hacemos un vlog en la piscina, a ver si les gusta, o algo, o sea, hashtag, martinblock en la piscina, hashtag, piscina, y bueno, así, ya está todo el video, si les gustó, denle like, suscríbanse, es gratis, en el celular, no sé si en otro también, o en tabla también, no sé, pero menos, pero menos en conto, ahí sí ya vas a tener que pagar, o sea, neta, es muy grande, el sol me está dando la cara, está en 48 grados, bueno, 48 grados y yo, tengo el sol en la cara, hashtag, ayuda, pero bueno, entra a ir a eso, o sea, bueno, chau, y yo,